Música Hemos invitado a ustedes a que nos acompañen en esta rueda de prensa que está orientada a empujar los trabajos que vienen realizando los compañeros y compañeras miembros y miembros de nuestro partido en dirección a la actividad que tenemos mañana 9 de julio a las 4 de la tarde en el club de los mayoristas la juramentación de 10.177 nuevos miembros y miembros del partido en dirección dominicana acá en la provincia de Duarte, actividad que estará encabezada por el compañero presidente de nuestro partido licenciado Dino Medina de paso nos permitimos leer esta nota de prensa con la presencia del presidente del partido y ex presidente de la república licenciado Danilo Medina el partido de la liberación dominicana puramente hará 10.177 nuevos miembros y miembras en la provincia de Duarte en una contundente demostración de fuerza el PDD ratificará su condición del principal partido político de la república dominicana lo que le garantiza el retorno al poder en las elecciones del año 2024 la actividad se llevará a cabo este sábado 9 de julio a las 4 pasado meridiano en las instalaciones del club mayorista en la salida Santo Domino donde se congregarán mayoritariamente jóvenes y mujeres que vienen al partido atraído por la extraordinaria obra de gobierno del licenciado Danilo Medina quien garantizó el crecimiento, el progreso, el desarrollo y el bienestar del pueblo dominicano el PDD crece y se fortalece con la llegada de sangre nueva con dominicanos y dominicanas que han visto en estos dos años del gobierno perremeita como se han deteriorado sus condiciones de vida fruto del incremento de los artículos de primera necesidad de la medicina de los materiales de construcción de la gasolina de los insumos agropecuarios de los alquileres del transporte del aumento de los apagones y de la tarifa eléctrica con una migración desenfrenada y con un clima de inseguridad que se ha deteriorado como nunca antes en la historia de nuestro país estamos invitando a todo el pueblo de San Francisco de Macorís y de la provincia de Duarte a participar de manera entusiasta en esta juramentación para que sean testigos de este acontecimiento político que marcará el inicio de los trabajos que van a garantizar la victoria arrolladora del partido morado y la estrella amarilla en el año 2024 la dirección del PND en la provincia de Duarte ratifica su compromiso con los nuevos militantes de nuestro partido y con todo el pueblo dominicano de aunar esfuerzo para que juntos trabajemos en cada uno de los municipios de nuestra provincia en cada barrio en cada campo en la loma y en el llano que garantizar el retorno el único instrumento político que asegura el progreso del bienestar y el desarrollo del pueblo dominicano el partido de la liberación dominicana retornando nueva vez en el año 2024 para el bienestar de todo el pueblo y de la familia dominicana muchas gracias por la dirección provincial doctor Vinicio Sobalureña presidente provincial Tony Pichardo encargado de comunicación de nuestro partido muchísimas gracias y